¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al super resumen de la Superliga. Soy Mellado y tras la jornada 3, todos los equipos que ya por fin han conseguido una victoria. Enhorabuena a Mad Lions y Monkeys que consiguen la victoria en el día de ayer. Y también cuidado, ¿eh? Porque hay un equipo por arriba que empieza a despuntar y todavía no conoce la derrota. Seis equipos empatados por abajo. Vamos a ver qué ocurrió en la jornada número 3 de esta Superliga. Empezamos la jornada con el enfrentamiento entre Ucam y S2Sube. Partido complicado para el equipo de Narutoador que a pesar de todo comenzó sacando ventaja en los primeros minutos de la partida. Pero Ucam empezó a recortar la distancia gracias a la gestión de oleadas. Los Morados se la jugaron en el minuto 25 con el varón Nasor, pero Hades se flasheó y lo robó. A partir de aquí comenzó la remontada del equipo murciano que se quedó con el siguiente Nasor. Pero S2Sube iba a pelear hasta el final. Se hicieron el alma y el anciano, pero no fue suficiente para cerrar la partida. Finalmente una buena teamfight de Ucam en el minuto 42 dio en la partida al vigente campeón de la Superliga. El siguiente partido es un clásico ya en la Superliga. El enfrentamiento entre Monkeys y BCN Squad. Los Morados lograron su primera victoria en este split. BCN Squad lo intentó, pero no fue posible. Javier y Nata iban bastante fedeados y todas las teamfights eran de color amarillo. Enfrentamiento muy importante entre Mad Lions y Team Gerson en el tercer partido del día. Los Leones ahora sí que sí volvían de su gira y jugaban en casa. Les tocó sufrir y mucho, ya que los primeros compases de la partida fueron para Team Queso. Estaban arrasando, sacaban ventaja en la top lane y en la bot lane. Pero llegó un momento en el que Nater con su Tryndamere, con su pick estrella, empezó a sacar ventaja él solito. Se fedeó tanto que era imposible matar al midlier de Mad Lions. Tryndamere era inmortal y onceoteaba a cualquiera. Mad Lions fupo trasladar esa ventaja a las demás líneas y consiguieron su primera victoria en este split. Partido con mucho morbo y mucha salsa. El cuarto de la jornada, Vodafone Jeyans contra Queen Real Betis. Miniduke se medía a su ex equipo, pero los gigantes no pudieron conseguir la victoria. Queen Real Betis jugaba al combo de definitivas en los primeros minutos para sacar kills gracias a Flaty y Ajaxpectra. Miniduke empezó 4-0, pero no pudo tirar del carro. En las peleas 5 contra 5, Jeyans sufría muchísimo. Era prácticamente imposible cazar a la Kaisa. Betis ejecutó muy bien su combo y los gigantes hincaron la rodilla al suelo. Gracias a que los jugadores del equipo verde y blanco sentían los colores de la camiseta, se llevaron esta victoria. Y cerramos la jornada con el partidazo entre G2 Arctic y Movistar Riders. El equipo granadino montó una composición de triple tirador con Lucian, Tristana y Kaisa. Eso sí, el equipo de G2 Arctic empezó a reventar todas las líneas. Oskar Inín y Supa se empezaron a fedear junto a Coldo y era imposible parar la bola de nieve que estaban generando. Los jinetes fueron arrollados por el equipo de Merced que volvió a mostrar un nivel de juego espectacular, tanto en microgame como en macrogame. Y así queda la clasificación tras la jornada de este lunes. Ucamp liderando en solitario, tres victorias, cero derrotas. A continuación un triple empate. Krim, Real Betis, Kedo, Sartic y Team Queso peleando por esa segunda posición. Y con un win-win negativo, con una victoria y dos derrotas, seis equipos, todos los demás. Soy Jaime Mejado, este ha sido el super resumen y nos vemos la jornada que viene. Adiós.